Esta es la marcha pacífica que va iniciando en estos momentos desde el templo histórico de Polo Viejo hacia la plaza 6 de Abril. Integrantes de los colectivos madres arrastradoras de Caborca quienes han convocado a sumarse a esta marcha pacífica exigiendo la seguridad, exigiendo la paz para Caborca. Va iniciando en estos momentos. Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.